Música Ha sido en verdad un día muy genial y de verdad un momento muy importante dentro de mi y agradecer solamente La verdad que uno se siente muy regaloneado, nos ha tratado espectacular, el lugar es precioso, así que nos muy contactamos Música Un reconocimiento es algo potente, el fruto del trabajo y, no, a algunos momentos se ama y le da mucha energía Música Todos nos unen como el mismo, el mismo motivo, toda la cara que ponemos, la pasión por el trabajo diario, eso es súper bueno Música Orgullosa, que se reconocía como niña de servicio, confiando en los milagros de conducción y feliz de compartir con mucha gente Tenemos el apoyo de nuestros jefes, de todos nuestros compañeros, que ha sido bien importante, entonces muy feliz igual Música Emocionadísima, con una tremenda responsabilidad por delante, de representar, de referente para mis pares La verdad es algo raro que no se puede explicar, yo lo esperaba y es una emoción, yo creo que es muy único que lleva para el resto de tu vida, como algo especial La verdad que fue algo increíble, una alegría tremenda y mucha felicidad al mismo tiempo Música 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 Música